Nace el Paseo del Prado en la embocadura de la Bahía de La Habana. En el mismo sitio donde hasta hace muy pocos años se preservaban los restos de la fachata del antiguo Hotel Packard, aquel que abrió en 1911 y tuvo por huéspedes ilustres a Pablo Neruda y Marlon Brando, se alza hoy un inmueble que Iberostar ha calificado de máxima expresión de exclusividad de la cadena hotelera española en Cuba. Ubicado dentro del segmento de hoteles urbanos, bajo la categoría de lujo Grand, el Iberostar Grand Packard constituye la promesa de una experiencia única en La Habana. Honestly, give it an A+, which is the highest. This is my first time in Cuba, and the staff is excellent, right? They all speak English, everyone's very, very nice. The rooms when I walked in was shockingly nice. Me gusta hotel esa de piscina, porque esa está en el centro de la ciudad. Ya de puede poner la vista de mar y la ciudad de vieja. Un hotel de gran glamour y considerado no cinco estrellas, sino seis estrellas. La instalación dispone de 321 habitaciones y servicios de spa y gimnasio. La multiplicidad de opciones gastronómicas puede degustarse en restaurantes como el Gourmet Biscuit, con su cava y show cooking y el Buffet Clipper. Existe además un bar español de tapas, el Piano Bar Salón Goya y el Snack Bar en el área de piscina. El hotel aspira además a convertirse en referente del sector del turismo de negocios y convenciones, con cinco salones para el desarrollo de eventos. El Iberostar Grand Packard volverá a ser noticia el próximo mes de octubre, cuando tenga lugar aquí la ceremonia oficial de inauguración. El respeto por la tradición y la vocación de modernidad visible en las soluciones arquitectónicas y de diseño interior hacen del hotel un paradigma en el contexto de las celebraciones por el aniversario 500 de La Habana y confirman la apuesta decidida de Iberostar por el destino Cuba. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Iberostar Grand Packard